bueno hoy he hecho un combito económico bastante económico de spinning completo para que directamente te puedas ir a pescar lo hemos puesto todo una cañita de ron thompson en 270 por supuesto un carretito 4000 con su hilo puesto un par de señuelos los grilletitos que llevas aquí para la bombeta 3 vinilo dejar de la gama alta y un 0 25 tanto como para ponérselo a los vinilos tanto como va a poner solo los señuelos vale el equipo está completo solamente es un equipo para iniciarse en el mundo del spinning super económico que lo hemos hecho todo en 39 95 los señuelos vinilo bombetas grilletes el hilo 100 metros de hilo la caña en 272 thompson y su power 40 con el hilo puesto simplemente es para que para que compre este equipo económico pueda directamente hacer spinning a un precio super super de moledón son 39 95 te lo llevas todo vale pues bueno aquí tenemos un spinning para iniciarse y para que te pueda ir directamente a pescar